Una mirada Tú me desnudas, me calzó palabras, ya me entiendes Yo río pensando en lo que siento Estos ojos de amor, amor inmenso Me lleva a lo alto y toco el cielo Me hace volar lejos del suelo Me ha besado espacio, me almohada Susura mi oído, dulces palabras Tan lejos que estás y te siento tan cerca Tu voz en mis noches, mi única estrella No importa pensar en un eterno Vivamos ahora y sin remedio Pongamos un sello de confianza Yo quiero tenerte ahora en mi cama Tenerte conmigo hasta mañana Y luego dejarte hasta que vuelvas Por eso te digo que si un día Te sientes que pierdes esta vía Te entrego la llave de mi alma Y el mapa para volver a casa Te espero saltar en mi terraza Teniendo un café en la que es tu taza Trimando unos besos para que puedas Mandándote besos a la puerta Para que así nunca más te pierdas Para que así nunca más te pierdas Como te estoy, te estoy amando Como te estoy, te estoy sintiendo Como te estoy, te estoy queriendo Por este amor, amor esclavo Por este amor, amor esclavo Por este amor, amor hallado Por este amor, amor invenso Por este amor, amor deseado Como te estoy, te estoy pensando Como te estoy, te estoy deseando Como los días que han pasado Como volando en tus encantos Por este amor, amor esclavo Por este amor, amor hallado Por este amor, amor invenso Por este amor, amor deseado Quédeme Michel Tan lejos que estás y te siento tan cerca Tu voz en mis noches, mi única estrella No importa pensar en meterlo Vivamos ahora y sin remedio Pongamos un sello de confianza Yo quiero tener fiebre en mi cama Venirte conmigo hasta mañana No puedo dejarte hasta que vuelvas Por eso te digo que si un día Que sientes que pierdes esta tía Me traigo las llaves de mi alma Llego a papá para volver a casa Te espero soltar en mi terraza Te vi en un café en la que es tu taza Brindando unos besos para que vuelvas Mandándote besos a la puerta Para que si nunca más te pierdas Para que si nunca más te pierdas Como te estoy, te estoy amando Como te estoy, te estoy sintiendo Como te estoy, te estoy queriendo Por este amor, amor esclavo Por este amor, amor hallado Por este amor, amor inmenso Por este amor, amor deseado Por este amor, amor deseado Como te estoy, te estoy pensando Como te estoy, te estoy deseando Como los días que han pasado Como volando en tus encantos Por este amor, amor esclavo Por este amor, amor hallado Por este amor, amor inmenso Por este amor, amor deseado Por este amor, amor deseado Por este amor, amor esclavo Un amor, amor deseado Un amor, amor deseado Un amor, amor deseado Un amor inmenso Un amor, amor hallado Como te estoy, te estoy, te estoy pensando Por este amor, amor esclavo, por este amor, amor hallado, por este amor, amor inmenso, por este amor, amor deseado, como te estoy, te estoy pensando. La artista ya no estaba sola, se iluminó cuando llegaste tú, mi corazón cambió de ritmo, tu cuerpo se perró a mitad y en luz, la tienda puso canto a negre, canto libre inspiración, son un acorde enamorado. Rodamos por todo el salón, era una fiesta amparada, era una fiesta del amor, era una fiesta amparada, 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 Qué linda tu cintura Apriétame, apriétame Vete pa' acá a bailar al lado de la bici Baby, papá, tú sabes que te necesito Baby, papá, mi corazón está en el piso Y tu cuerpo es como, y te siento como Y mi cuerpo es como, what you do, I don't know Baby, papá, tú sabes que te necesito Baby, papá, tú sabes que te necesito Y mi cuerpo es como, y te siento como Y mi cuerpo es como, what you do, I don't know Dale mambo, dale mambo Dale mambo, dale mambo Con el tren latino, merengueado Sa, 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 sa Esa chica sabe que me tiene mal Porque cosas caminan, no cambian el fin Y sentimientos siguen como nunca Oh, make it so different, don't lie to me Porque cuando paso, camino con tu trago Me ha robado el corazón como todo Delincuente, monty, say me And he want to say you No hay nadie como tú, dame luz Baby, papá, tú sabes que te necesito Baby, papá, mi corazón está en el piso Y tu cuerpo es como, y te siento como Y tu cuerpo es como, what you do, I don't know Baby, papá, tú sabes que te necesito Baby, papá, mi corazón está en el piso Y tu cuerpo es como, y te siento como Y mi cuerpo es como, what you do, I don't know Eh, 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 dale mambo, dale mambo Eh, 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 dale mambo, dale mambo Eh, 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 dale mambo, dale mambo Eh, 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 dale mambo, dale mambo Eh, 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 dale mambo No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué curar y promete Algo que no está en nuestro poder No me pidas que es eterno No me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Y si será para mí Si lleguemos a amarnos un año Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quien va a estar aquí De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No tuvimos reglas ni reloj Aquí estamos solos Tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para mí Y si será para mí Si lleguemos a amarnos un año Yo no sé mañana Yo no sé mañana Que va a estar aquí Esta vida es igual que un libro Cada patina es un día vivido No dejemos de correr a hacer ya Esta vida estamos vivos Solo este momento es realidad Todo lo que vivimos Sentando realmente lindo Que puede saber lo que pasará Mañana no hay nada escrito Yo no sé mañana Estamos solos y yo Y los momentos hay que vivirlo Hay que vivirlo Yo no sé 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 mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Todo se hizo Y para mí Y para mí Y para mí Pero no sé